Quiero que me veas a la cara y contestes. ¿Por qué motivo lo hiciste? Porque aún piensas en Feride. Temía que volvieras con ella. ¿Por eso Ilul fingió tener una enfermedad? Es que no tuve alternativa, Kunate. Solo pensabas en Feride. Ilul estaba muy triste, ni siquiera ella te importaba. ¡Bravo! ¡Bien hecho! No entiendo cómo planean todo eso. Dicen mentiras, inventan diagnósticos. No le grites, yo insistí. Mi madre juega conmigo. ¿Cómo podré confiar en alguien en mi vida? ¿Cómo? Hijo, estabas mal, triste y herido. Entiende, tenía mucho miedo de perderte. Lo hice para que ustedes no se alejaran, comprende. Mamá, jugaron conmigo. ¡Me mintieron! Hijo, tenía miedo de que te fueras. Kemal desde hace tiempo se fue de mi lado. No iba a poder soportarlo. Lo hice para que te olvides de una vez de esa embustera. ¡Ustedes dos tienen las mismas manías! Kunate, yo solo... ¡Calla! ¡Calla, Ilul! ¡No debiste hacerlo! Hijo. ¡Quiero que se alejen de mi vista! Señora, yo... ¡Cállate, Ilul! Estoy muy molesta contigo. La entiendo, pero por favor, escúcheme. No solo engañaste, Kunaita, a mí también. ¿Cómo pudiste hacerlo? ¿Por qué tuviste que mentir? ¿No tienes vergüenza? ¿Qué te pasa? Sé que estuvo mal. No debía hacerlo. ¡Claro que no! Te equivocaste. Fue un grave error. Pero entonces, ¿por qué me ayudó? Porque en una ocasión tú me ayudaste. Estamos a mano. Pero esto nunca lo voy a perdonar. ¡Nunca! De verdad, estoy molesta contigo. Me has decepcionado. Y si me disculpas, voy a mi habitación. ¿Puedo entrar? Solo quiero que sepa por qué hice todo esto. Por favor. Mire. Amó mucho a su hijo. Pensar que puedo perderlo me vuelve loca. Haría lo que fuera por él. Sí, ya veo. Hasta mentir. ¿Quién sabe en qué más habrás mentido? Señora. Se lo juro. No he mentido. Cometí un grave error. Lo sé. No hay excusa. Pero no tuve opción. Nunca me sentí así. Fue a primera vista mi amor por Kunit. Pero él ya estaba con Feride. Se iban a casar. Escondí mi amor. Después usted tuvo días difíciles. Nos volvimos íntimas mientras me hacía amiga de él. Luego, pensé que todo iba bien y que tenía oportunidad. Kunit y Feride se volvieron a encontrar. ¿Qué? Cuando le iba a decir todo, Kunit se enteró que Feride estaba en el hospital. Estuvo tres días ahí con ella. Fue cuando Kemal y Handan se separaron. No regresó a casa. Y yo que siempre me pregunté por qué no había vuelto con nosotros. Entonces, por estar con Feride, mi hijo no regresó. ¿Osman sabe todo esto? Así es. Cuando se enteró, se volvió loco. Ah, Alá, no está al tanto. Tal vez él no quiso angustiarla. Por favor, no le comente que yo le dije. No quiero perder su confianza. No puedo creer que vivía con una serpiente. No, 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 no. Ahora entiende por qué no tuve alternativa. En el hospital no soltaba su mano. La veía con amor. Así la veía a pesar de lo que le hizo. Señora, mis intenciones no fueron malas al mentir. Lo hice para que Feride no nos hiciera daño. Estoy tan apenada. No quisiera que usted tenga una mala impresión de mí. Estoy confundida, Elul. Por favor, dame tiempo para pensar. Está bien. No. ¡Suscríbete al canal!